Recordando el reto Tenía que ser así Mi alma no me sintió Y cuando más te adoraba Te vas a vivir Yo no sé por qué La vida lo hizo así Sabiendo cuánto me quiero Te quieres encontrar Quizás con una distancia Quierras volver a mí Quizás con una distancia No olvidaré Yo no olvidaré Yo no olvidaré Yo no olvidaré Ni en el pico Para mí Que ya te sea así No olvidaré No olvidaré Gracias por ver el video. 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 ¡Bundísima gracias!